dookie escribió que tiene ganas de competir en batallas de freestyle nuevamente el cantante argentino de 25 años más escuchado en spotify del 2021 para la sorpresa de todos sus fans el día de hoy escribió lo siguiente en su cuenta de twitter tengo ganas de competir en free de nuevo este tuit lo contestó lead killa con humor poniendo no te bastó con la de la brisa gato anda a dormir en referencia a su histórica batalla de free recordemos que mauro lombardo más conocido como dookie se retiró de las batallas de free en el 2017 pero sin dudas sería un gran regreso teniendo en cuenta su flow y algunos minutos históricos que nos dejó en el quinto escalón les gustaría que dookie vuelva a batallar y y y Gracias por ver el video.